Con el del sombrerón Ay, la línea está directa Ya que en Culiacán No está ¿Qué es esto? ¿Atropello un perro? ¿Qué verga? Pinche vieja zapona ¿De parte de quién? Me pusiste de pechito, ¿no? No manches, Cotes La morra me pegó una feria Y negocios son negocios ¿Por qué no me dijiste Que la pinche vieja esa está embarazada? No sabía, güey Y me basta que abra por esa mamada Depende ¿De qué depende, güey? Necesito que me ayudes a darle pa' abajo ¿A qué horas o qué? Tú nomás sacas un filientón y jalapeño Tienes los huevos No me conoces, amor Pincon Ayúdame, güey Tienes los fierros Y no cocinamos a todos, cabrones Si quieres a tu gente con vida Tomás tira el fierro, cabrón Nomás venimos por ti, Pincon ¿De parte de quién? La fuerza de you Dejaste casi muerto al amor de mi vida Y eso te va a salir muy caro, cabrón No podemos hablar de verga todos Ahorita me metí un cincuento de cristal Y no siento nada, puto Pinche guapo No te pones verga, loco Y toro Fue un placer escuchar tus historias Ya saben lo que me pasa cuando ando inesperado Con un clico y colmotita, colmorritas a mi lado No se metan con la tropa que aquí me hacen los mandados No se metan en la cueva porque en ella habita el diablo